hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube y hoy vamos a por fin volver a plantas contra zombies que no lo subo desde el año pasado sinceramente desde hace un montón este no juego plantas contra zombies lo dejamos desde la última vez en aventura acá lo habíamos dejado de antes en piscina nivel 10 es el último es el último nivel y ya empezaríamos con niebla así que bueno antes de empezar quiero bajar un poquito el volumen porque está muy muy alto en los créditos entonces vamos a seguir con grandes contra zombies nivel 10 piscina también dejenme en los comentarios si quieren más vídeos como estos si quieren que cuando termine esto juegue el plan a contar son vídeos y juegue plantas contra zombies héroes o cualquier otro juego que ustedes quieran déjenme en los comentarios y vamos al tercero de easy pero ya empezamos ojo ojo es el último nivel y cuando me viene ostras empezamos bien con el cosito voy a siempre hay que poner los pinchos en la primera línea después iré expandiendo por ejemplo acabo de ponerla con eso no me voy a guardar el jalapeño por ahora podemos poner ahí a ver si un poquito más lo voy a bajar vamos ahora sí bien vamos a ir a seguir poniendo mis plantitas ya ponemos nuestros primeros nenúpares y poniendo por todo el lugar no plantorchas estaría bien ponerlas por acá servicio lo que apoya cuando está absolutamente necesitario ya estamos tipo en las últimas oleadas o algo así como cuando estoy a punto de perder me toca la peña hasta aquí se van todos y se van todos pero por ahora no creo que sea necesario también el squash podría ponerlo el squash no me acuerdo no me viene 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 vamos 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 pues el apisona flores se llama el coso La planta que aplasta los zombies Ok, bueno, continuamos O sea, tenemos por acá un montón de Cosas Tenemos un montón de plantitas Así que vamos a ver Yo pongo ahí, tengo el negocio Voy a usar esto para ver Zombie este, perfecto, conseguimos monedas Tenemos mucho, mucho Zombie Ojo que se viene zombie De Ay, no me puedo creer Se viene zombie de cubo En el agua Acá la pequeña flor Voy a decir squash Porque O la plaza zombie Me complico mucho Pero cuando soy squash Para ustedes a ver a qué planta me refiero Acá hay un montón de Hay un montón de cosas Un montón de cosas Un montón de cosas Un montón de cosas Por acá Esto por acá Los buzos que estos no salen Hasta que Encuentren Bueno Uy Miren aquí se puede echar Bien Ahí se va Hasta El lanzador este De hielo Nunca Hay que dejarlo que pase Que estuve Investigando un poquito Un poquito En la hermana Aquí Cuando pasa este Vienen dios ¿Cómo se llaman? Vienen los A ver si ahora sale No sé si va a salir ahora Pero Si quieren después Lo dejo Que pase Porque vienen unos zombies Como en carneta Vienen como unos zombies Así como pasando por ahí Como locos Y Esos 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 Acá Que van Van por ahí No sé si se ven Pero vienen como una En una Ay En un autito Más o menos Para Vienen a atacar Por eso Ya vengo preparadísimo Para todo Tengo un montón de nueces No entiendo nada Muerto Vamos a hacer esto Por acá Vamos a ver Vamos a ver Dios Ahí Reventó Ahora van a ver Que van a salir Van a ver Que van a salir Ahora les mostramos Ahora les mostramos O sea Ahora les mostramos Ahora van a salir Miren 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 Pero por suerte Le rompo Todo Te rompo Porque hay un montón De plantas Así Atacando Lo cual es bueno Sinceramente Por no Por esperado Que no hay ninguna Vamos 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 Siguiente gran horda De zombies Ahora viene Ahora viene Ahora viene Ahora viene Vamos Ahí viene En el autito Este Que ya Retribuimos Perfecto Muy bien Muy Muy bien Muy bien Amigos Muy bien Estamos perfectos Estamos perfectos La verdad que Es que Ni siquiera pueden hacer Un poquito de hielo Los autitos Estos Ni siquiera Ni siquiera Es que se calcular Cómo estamos manejando Todo esto Ni siquiera pueden bajarle Digo santo La de zombies Que vienen por ahí Dios Apretó como 7 de 1 Apretó como 7 zombies de 1 El squash No sé Le voy a hacer el squash Por ahora Antes que sea mejor Nombre es bueno Le voy a seguir Haciendo el squash Eh A ver Vamos a ver A partir de ahora voy a empezar Por eso Voy a poner Por acá Porque no No sé Ok Voy a adelantar Chicos Voy a cortar acá Y voy a Volver Cuando ya estamos En la barba final Ok chicos Volvimos Ya en la barba final De los zombies Ya Está Todo hecho Este Me parece que Este capítulo Solo lo quiero hacer De 2 Niveles Porque Más que nada Para No O sea Para Para que Sea un poco corto Este capítulo Porque yo me acuerdo Que los otros capítulos Eran como Durán como 25 minutos No creo que nadie Se hubiera quedado Para verlo Entonces Vamos a hacer eso Así que este va a ser El último Bueno El último capítulo De piscina Y luego Vamos a hacer El primer capítulo El primer capítulo El primer nivel De niebla Y ya está Porque Si no Va a ser Demasiado Perfecto Terminamos el nivel Terminamos piscina Y conseguimos Una nueva planta Vamos a ver Que es Planta acuática Que Bueno Se llamaba Maraceta Planta acuática Que dispara Fuera de cerca Nivel 1 Ojo Ese zombie Que es Muy curioso Ese zombie Este va a ser El segundo Y último Nivel Del día Porque no quiero Jugar Mucho Más que nada Para que sea Un poquito corto Pero probablemente Bueno Si ustedes me dicen O que les parece Vuelvo a ser De tres niveles Este capítulo Solo voy a ser de dos Porque estoy terminando Piscina Y empezando Niebla Pero si quieren Que lo vuelva a ser De tres Avísenme Y lo haré Ok Sabes Antes me llamaban El hombre niebla Porque me escondía En la niebla Y asustaba La gente Ah bueno Aquí es Que grande Ojo Ese zombie Me da mucho miedo No sé No entiendo Vale Esto es de noche Así que voy a tener Que volver las setas Con los tiempos Voy a poner esto Por acá Esto por acá Esto por acá No Este no se necesito Porque no hace falta Este sí Este sí Y Voy a usar nueces Ok Bueno Vamos Ahora Ay Niebla Claro que sí Porque ahora hay Niebla En la piscina De noche Que viene Que bien Que bien Que bien No Todavía no quiero poner Porque no hace falta Todavía Vale Voy a poner Primero Acá Ahí se ve Ahí se ve la cabecita Tenés que intuir Más o menos Por donde voy a venir Porque solo se le ve La cabecita Y no se le va a ver Casi nada Me gustaría que haya Una planta Espero que haya Una planta Que tipo Como que De la niebla Como que Aparte de la niebla Eso es lo que quiero Es que no cabrá Por lo menos Si no estoy mal En el plato Que yo sí lo jugué Este sí lo jugué Este Pues no mucho Pero el plato Que otras son mis Dos Sí que lo jugué Si no estoy mal No hay plantas Que apartan Porque no hay niveles Con niebla Entonces Bien Ahora Veremos Si hay una planta Que aparta la niebla Que sería De mucha utilidad No le voy a joder Fuera el juego Sería de mucha Mucha utilidad Ya volvemos a la Z Después de tanto tiempo Que 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 recuerdo Desde de noche Los capítulos De zombie Michael Jackson De 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 que más De que más No sé De un montón de capítulos Le estaría poniendo Alguna miniatura Por ahí Pero O sea Que recuerdos A muchos recuerdos Sinceramente En la noche Siempre le voy a tener Cariño a Platas Con los zombies Porque como Es las Es uno de los Mejos favoritos Por lo menos De celular O de dispositivo Como de ipad Por eso Porque es uno De mis juegos favoritos Decidí empezar Mi canal Con un video De plantas Contra zombies Y ahora Estamos teniendo Una serie Así que Bueno Es eso Lo que les quería Contar Ahí Que sea Mi primera Planta de sol Vamos a ir Poniendo esto Acá Vamos a ponerlo Acá Vamos a ponerlo Por ahí Ok Veamos 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 Ojo Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Mirá Mirá vos Mirá vos Mirá vos Lo que me hace Este Zombie Vamos a poner Una Z Minotizante Por ahí Bueno Estamos teniendo Muy Mucha 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 Buena Fuerte Voy a dejarlo Eso por ahí O sea Sinceramente No sé si No voy a usar Las Z Z para el agua Porque tengo esa Marceta Que todavía Ni siquiera Se va a estrenar No O sea Recién ahora Se va a estrenar A ver Dispara No Dispara de cerca Ojo Es como la Z La Z de la tierra Pero solo como que De agua No hay mucha No hay mucha No hay mucho pensamiento Es Es una Es esta Z Pero en el agua Ojo que un poco Se viene la horda final La horda final También del video No solo del nivel Perfecto Veamos por acá Vamos a ir poniéndolo ahí Todo Se va Se viene la granola De su Por favor No desaparezcas Por lo menos Hasta que vengan Los zombies Vamos a poner Algunos Oh Ojo se vienen Todo está Todo está Ahí está Ahí está Ese es el zombie A ver si se va a comer Eso Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué De acá Buen, no Ay, no Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no Buenísima, buenísima, buenísima Ay, 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 ay Bien Esto No Saca esto, saca esto, saca esto Está, matalo, matalo, matalo Uf, uf Menos mal Pasalo, dale, dale Ahí está, ay, ay Tenemos que tener Ojo esta, a ver qué es Plantarla, iluminó un área permitido ver Ahí está, buenísima Eso es lo que yo quería Eh, quiero antes pedir una cosa En la tienda Vale, ahí Podríamos comprar los 8 espacios Eh, podríamos comprarlo ¿Esto qué son? Ah, estos son los minijuegos Eh ¿Me compro el...? Bueno, los 8 espacios Ah, no sé Todavía no voy a esperar nada Y bueno, chicos Este fue el final del video de hoy Espero que les haya encantado Si les haces, por favor, denle like Eh, suscríbanse Que no cuesta nada Activen la campanita Avísenme si quieren que siga Con el formato de 2 niveles O que le incrementen por 3 Como estuvo Desde hace mucho tiempo El único De hecho Eh Los dos primeros niveles Mi primer capítulo De esta serie Que de hecho fue mi primer video en YouTube Eh Fue de 2 niveles Después A partir de ahí Hice 3 niveles Hasta hoy Que van a ser solo 2 Pero bueno Eh Si les gustó Por favor denle like Suscríbanse Y nos vemos a la próxima Adiós Para terminar el video Tengo dos cosas que hay que decir La primera es que por fin Descubrí como nos llama El zombie Con la caja Que nos salió en el último nivel Y se llama Si Zombie con gita Muy original No Pero ya en serio Eh Otra cosa que les quería decir Es que muchísimas gracias Por el apoyo que les están dando No sé que no hay mucho Porque tengo apenas 27 suscriptores Pero sinceramente A mi me gusta Hacer videos por placer No porque tenga 800 o 1000 suscriptores Si tenga 4 millones O si tenga 27 suscriptores Me da lo mismo A mi me gustan mucho Hacer los videos Aunque a veces No puede tener la motivación Pero ustedes Sinceramente O sea Con apoyándome Es muy simple Y me pueden seguir Dando motivación Para poder seguir Haciendo mis videos Bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Denle like Suscríbanse Y bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!